Aprende en casa Mi nombre es Luis Felipe González Valdés, soy instructor de la disciplina handball y ahorita por contingencia nuestras unidades se encuentran cerradas pero no indica que podamos dejar de hacer nuestro deporte podemos hacer algunas actividades dentro de casa Este ejercicio podemos practicarlo sencillamente con alguna pelota que tengamos o si no con algo esférico podemos realizarlo con algún periódico o algo que desechemos y le podemos poner cinta esa puede ser nuestra alternativa a no tener alguna pelota podemos lanzarlo y atraparlo, lanzarlo y atraparlo podemos aumentar la dificultad al lanzarlo más alto lo lanzamos con una mano, bajito y aumentamos la dificultad lanzándolo más alto podemos cambiar de mano, igual desde pequeño lanzamos más largo lo lanzamos más largo Otro de los ejercicios que podemos practicar dentro de casa con una pelota o simplemente con la pelota de papel que tengamos podemos utilizar la técnica de lanzamiento que es con el codo arriba y haciendo un ángulo de 90 grados en nuestro brazo y podemos hacer lanzamientos a la pared podemos hacerlo con una mano y podemos hacerlo con la otra mano aumentando la dificultad podemos fijar un punto en la pared para tratar de pegarle constantemente Otro de los ejercicios que podemos practicar es el bote podemos practicarlo el bote tanto parado, tanto sentados, tanto hincados un bote bajo o un bote más alto también podemos practicar lo que son los pases un pase de pecho igual podemos que rebote la pared y podemos fijar también un punto otro de los pases es abro y un pase lateral abro y un pase lateral podemos hacer un pase picado pica primero y llega a la pared yo solo pica, pega la pared y podemos fijar también un punto para tratar de atinarle para tratar de aumentar la dificultad también yo desde mi niñez en la que es la escuela me llamo demasiado el deporte en las escuelas se implementa algunos deportes en lo que yo vi, vi el handball es un deporte que a mí me llamó la atención y me gustó demasiado tanto que lo llevé practicando hasta la secundaria y fue que ahí participé en algunos torneos y tuve algunos encuentros deportivos y pues me llené de este deporte al crecer me metí a la universidad de cultura física y deporte en Guadalajara y estuve mi formación durante cuatro años la tuve en esa escuela y tuve algunos también talleres sobre entrenamiento y de ahí lo llevé a cabo a obtener una escuela de handball aquí en mi municipio ya que es un deporte que no se conoce demasiado y por medio mío me gustaría que se conociera tanto en mi municipio como en otros lugares y si ustedes se esfuerzan pueden lograr algo como esto y si tú y si tú y si y si Bueno, la vida no se acaba, no se detiene La vida sigue y no por alguna contingencia y que estemos dentro de nuestra casa no significa que podamos dejar de hacer cosas Dentro de nuestras casas también podemos hacer actividades físicas o practicar algún deporte Nos acercamos, al terminar la contingencia, nos podemos acercar a la escuela de Jambal que se encuentra en dos lugares, Unidad del Carmen y Auditorio Hidalgo Tenemos de lunes a jueves, de horarios de 5 a 6 y media Informe sobre escuelas deportivas al 378-78-8700 extensión 8744 Aprende en casa y descubre Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos Gracias por ver el video